No te puedo pagar todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, tú no estás con su amor Solamente yo, no estás en mi vida Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor